Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo más, ya no puedo más Baby, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real se vuelve y vuelve Pero cómo olvidar tu piel, cómo olvidarte Ya no puedo más, ya no puedo más Baby, no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta a ti Baby, no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta a ti Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciendo que no así, así, así Así como te gusta a ti, baby No, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta a ti